El Club Deportivo Galán es un equipo de fútbol que lleva más de 30 años formando niños y jóvenes de la ciudad con todas las características necesarias para ser competentes y con la característica para poder llegar a ser un futbolista profesional. Aproximadamente 30 años lo inició el profesor León Rodas Cabarca, que desafortunadamente hoy ya no nos acompaña. Ahorita el legado se lo dejó al profesor Millos, que es el encargado del club, y estamos más o menos hace 30 años. La formación que reciben los jóvenes es integral y busca que el club sea sobresaliente en el país. Anteriormente en los torneos municipales, ya como somos un distrito capital, entonces ahora tienen el nombre de torneos distritales y muy pronto Dios lo permite, con la categoría sub-15, haremos parte de los torneos nacionales de la categoría. Actualmente las categorías sub-15 y sub-16 están participando en el torneo distrital que se desarrolla en la ciudad. Bueno, invitar a todos aquellos niños y jóvenes que quieran ser parte de nuestro club, que las puertas están abiertas. Aquí estamos en la cancha Cotraeco de lunes a jueves de 4 a 5 y media y los miércoles de 7 a 8 y media de la noche, para todo aquel joven que quiera ser parte de nuestro club, las inscripciones están abiertas. Las invitaciones a todos los jóvenes que quieran ser parte de este club, las inscripciones están abiertas. Los entrenamientos se realizan en la cancha Cotraeco del barrio Galán. ¡Gracias!